Los empresarios de transporte público colectivo en Montería se reunirán este miércoles 27 de mayo para analizar la situación financiera del sector y adoptar medidas drásticas. Noticiaslarazón.co pudo conocer que los empresarios han solicitado al Ministerio de Transporte prestar atención a las crisis de las empresas que vieron disminuidas sus operaciones en más de un 80% y solicitan un plan de rescate. La situación de las empresas es crítica y sostenible financieramente. Yo he hecho comentarios anteriores, en entrevistas anteriores, les he informado que las reservas de combustibles se estaban adoptando. Estas cosas se han comunicado con el objetivo de que haya una reacción de parte del gobierno local y nacional para poder garantizar la prestación del servicio de transporte público, que también es un servicio esencial. No, la situación no ha mejorado, no ha habido un aumento del número de pasajeros. Los sectores que reactivaron su normalidad no representan un incremento del número de pasajeros para la ciudad de Montería. Desde Monteriana Móvil explican que diariamente operar todas las rutas les cuesta 17 millones de pesos que van en pérdidas. Entre ambas empresas hay solo 55 vehículos operativos. Ambas empresas generan más de 490 empleos directos. Actualmente solo están empleando a no más de 100 y el recaudo por pago de salarios no es suficiente. Actualmente solo están empleando a no más de 100 millones de pesos que van en pérdidas. Actualmente solo están empleando a no más de 100 millones de pesos que van en pérdidas. Actualmente solo están empleando a no más de 100 millones de pesos que van en pérdidas.